¿Qué pasa cachondos? ¿Cómo estamos? Estoy muy contento de poder estar en este fondo porque hace mucho que lo quiero y es que a mí me han llegado los focos y por fin puedo grabar aquí y por eso he adelantado la grabación de este vídeo que como podéis ver en el título se trata de un vídeo colaborativo con vosotros, con vosotros los que me seguís en Instagram porque los que no me seguís en Instagram hacéis muy mal porque si no estaríais en este vídeo y es que yo un día os pedí que me diéseis un solo consejo que le daríais a una persona que quiere tener su primer conejo uno, solo uno, el que creyérais más importante la idea para este vídeo me la dio sin que ella supiese nada una persona que me sigue por Instagram, que su usuario os aparecerá por aquí porque ahora mismo no me acuerdo como se llama lo siento mucho, Mariam Navarro 24, que lo he buscado que me pidió consejo porque iba a tener su primer conejo y me pedía pues las cosas más importantes que si habla o no habla, que qué pienso, que qué chuche, cosas que tenía que tener y entonces yo dije, ¿por qué no hago un vídeo para el canal? y así también hacemos que este canal sea un poco más interactivo y le pido a mis seguidores de Instagram que me den un consejo cada uno que le darían pues a esta chica así que antes de empezar el vídeo quiero daros las gracias a las personas que habéis ayudado a hacer posible este vídeo porque obviamente si no me hubieseis contestado no estaría haciendo yo este vídeo así que gracias a esas 8 personas que son Y ya sin más dilación empezamos con el vídeo yo he dividido este vídeo en 3 apartados que son alimentación, economía y veterinario y bienestar porque son los consejos que me habéis dado y os voy a leer lo que me ha dicho la gente y yo voy a ir añadiendo cosas así que chuleta en mano, empecemos en cuanto a la alimentación, Miriam Sánchez-Bajo dice que se informe bien sobre la alimentación y los cuidados porque hay mucha información errónea y perjudicial para ellos eso es verdad corre ahí la cosa esta de cultura popular que dice que los conejos comen zanahoria por ejemplo y no, los conejos sí pueden comer zanahoria pero pocas veces y no mucha cantidad luego Conejita Nala dice más o menos lo mismo la verdad es que las 4 personas que hablan aquí dicen lo mismo y dice saber que su base de alimentación es el 80% de heno un 15% de verduras o vegetales y el último 5% es el pienso en forma de peles en eso tiene razón, sí que es verdad que según que veterinario consulte según que páginas consultes y según que marcas consultes los porcentajes variarán un poco pero viene a ser el caso así 80% heno y luego lo demás en verduras y un poquito de pienso y el agua que os lo habéis dejado todos pero el agua es primordial también para que no se nos mueran de deshidratación y es muy importante también remarcar que los piensos tienen que ser en peles por lo que digo siempre, no me cansaré nunca de decirlo tienen que ser peles porque así le aportamos todo lo necesario en la alimentación de ese pienso al conejo que al fin y al cabo el pecho es un suplemento por eso es un 5% y evitamos la comida selectiva y no elige lo que quiere comer sino que lo ingiere todo luego EMV-94 dice informarse sobre la alimentación hay mucha desinformación estamos con lo mismo que ha dicho Miriam y luego Tambor-la-Pelier dice investigar bien o hablar con un veterinario ahí le doy un punto muy a favor a esta chica bueno, chico, porque es una cuenta de un conejo hablar con el veterinario es muy importante porque al fin y al cabo yo os puedo dar consejos yo os puedo dar mi opinión yo os puedo hablar de mi experiencia pero el que va a tener la verdad va a ser el veterinario y es a él a quien le tenéis que hacer caso y lo mismo sobre alimentación piensos, qué chuches, darles cada cuánto lo que es bueno, lo que es malo lo que le preguntarías a un médico acerca de tu salud pues lo mismo a un veterinario acerca de la salud de tu conejo pasando al apartado de Economía barra Veterinario lo he titulado así porque las dos personas que me han hablado de la economía lo asocian al veterinario y tendré que decir yo algo al respecto pero primero vamos a leer lo que me ha dicho tres guión bajo cobayas que dice tener una buena reserva de dinero de emergencia y luego ester guión bajo cru tener dinero por lo que pueda pasar sobre todo tema enfermedad sí que es verdad que hay que tener una reserva de dinero o tener un colchón económico decente ya no voy a decir muy bueno no hay que estar forrado para tener un conejo una persona que no esté untada en el dólar también puede tener conejos de mascota hay que tener un colchón económico de emergencia porque tu conejo se puede poner malo se puede resfriar le puede dar una parada intestinal le pueden pasar mil cosas vas a tener que esterilizarlo castrarlo o lo que sea seguramente entonces es bueno tener ese dinero pero yo tengo que añadir una cosa también el conejo tiene unos gastos iniciales si lo adoptas normalmente ese conejo no va a valer mucho si lo compras que no estoy yo tan de acuerdo de que lo hagas pues te va a valer un dinero que tampoco son muy caros pero bueno valen dinero también tienes que invertir dinero en sus cosas está claro que no tienes por qué comprarles las cosas más caras porque de todo lo que consume un conejo tienes las versiones baratas las versiones caras las intermedias y mala tiene que ser para que no sea buena para tu conejo en cuanto a cosas bienes materiales no estoy hablando de alimentación tienes que tener en cuenta también la alimentación porque un conejo come y come caro caro en el sentido de que tienes que comprarle un heno que es lo que más va a consumir a mi un kilo de heno me dura una semana aprox con mis conejos y el heno es lo más caro de todo luego tienes que comprar un pienso sí que es verdad que el pienso como digo siempre si lo compras en formatos grandes te vas a ahorrar un dinero porque sale bastante más barato pero ya es un dinero que tienes que sumar y tienes que sumar las verduras que en mi caso es lo que más consume en el sentido de que no puedo comprar bolsas enormes de brotes tiernos de Mercadona porque aparte de que se ponen malas no las hace y luego volviendo al tema veterinario no hay que contar solo las emergencias tienes que tener en cuenta que tu conejo lo vas a tener que llevar periódicamente al veterinario hay veterinarios que lo hacen anualmente y hay veterinarios que lo hacen cada 6 meses para la revisión y para las vacunas que son muy importantes si no queremos que nuestro conejo se ponga malito y se nos muera y luego si pasamos al apartado bienestar aquí interviene LittleAzu de Menudos Curiosos que os recomiendo ese canal y os recomiendo también el canal de LittleAzu Azu para los amigos supongo soy amigo no lo sé y luego CrickSmart al que le quiero dar las gracias por cierto que no lo hice en el vídeo anterior porque fue él el que me pidió el pienso para Kiwi y Pepe porque él tenía que hacer pedido y le dije por favor mételo y te lo voy a buscar y te lo pago muchas gracias y LittleAzu dice contar con tener espacio para que puedan estar libres el mayor tiempo posible eso me parece que has dado en la clave me parece un consejo muy importante porque a mí me daría mucha pena muchísima, muchísima pena tener a un conejo viviendo encerrado en una jaula porque es que ningún animal yo creo que debería de estar en una jaula y menos pequeña yo les compré una grande y aún así están sueltos todo el día porque tienen la puerta abierta para cuando quieran salir y a esto que dice Azu de que tengan espacio yo añado que hay que tener una jaula hay mucha gente que está en contra de las jaulas entiendo el motivo por el que se está en contra de las jaulas yo entre comillas también lo estoy quien dice jaula dice cualquier cosa parecida ya sean condos las vallas esas que tenía yo antes con kiwi una jaula pequeña con vallas alrededor sí que la jaula tiene que ser de un tamaño decente por favor porque el conejo crece que crece mucho si lo cogéis de pequeño y la jaula la veo muy práctica en el sentido de que va a ser un sitio en el que el conejo se va a sentir seguro los míos cada vez que se asustan entran corriendo a la jaula un sitio en el que van a descansar porque por lo mismo aparte de que se sienten seguro van a estar a gusto los míos se pasan el día durmiendo en la jaula la verdad es que tienen una pedazo jaula y desde que la tienen salen afuera de la jaula a comer y a beber bueno que les pongo el bebedero y el comedero lejos de la jaula para que salgan y cuando tienen ganas de corretear y jugar y estas cosas y eso me parece que es un accesorio primordial y principal a la hora de tener un conejo y luego Gricks Marf no hace mucha gracia este nombre nos dice que hay que acostumbrar al conejo a ser cogido desde pequeño para que luego también no sea más fácil aparte de cogerlo para si le queremos dar mimitos o porque lo tengamos que meter en el transportín o lo que sea para el acicalamiento que le tenemos que dar nosotros es decir cepillarlo y cortarle las uñas creedme que yo cuando conocí a Ariel la conejita de Gricks Marf es que no me acuerdo de tu nombre como podéis ver por eso digo Gricks Marf me enamoré porque yo sin conocerla la podía coger y él la cogía como le daba la gana en plan que no se asustaba y se dejaba coger y eso es primordial yo creo y luego pues claro para cepillarla aunque luego se deje más o menos lo vas a poder cepillar mejor o vas a poder cogerlo para llevarlo a donde lo quieras poner para cepillarlo que yo siempre lo hago encima de la mesa con una toalla y para cortarle las uñas estos son todos los consejos que me habéis dado vía Instagram os recuerdo seguidme por Instagram si no lo hacéis ya porque podríais estar en este vídeo y no lo estáis o porque no me seguís o porque no me habéis querido dar un consejo y dicho esto a mí me gustaría añadir también un consejo mío que me parece primordial todos los que habéis dicho hasta ahora son muy buenos y la verdad es que para mí son los más importantes también si tuviera que elegir uno me pasaría como a muchos de vosotros que no sabría cuál elegir y la verdad es que son todos muy buenos y yo quiero añadir aunque se da a entender porque es una cosa bastante básica y se da a entender en los consejos que habéis dado vosotros yo tengo que añadir que busquéis un buen veterinario de exóticos por buen veterinario de exóticos me refiero a que tenga unas buenas críticas si conocéis a alguien que vaya a ese veterinario ya es un punto ganado porque sabéis ya si es un buen veterinario o no luego comparando entre veterinarios porque también aparte de que sea buen veterinario tenemos que tener en cuenta nuestro bolsillo aquí cada uno tiene su economía y se puede permitir unas cosas o otras ¿y por qué de exóticos y no un veterinario normal? de exóticos porque no me preguntéis cuál es la razón por la que se clasifica así a los animales un conejo está considerado exóticos que para mí pues exótico pues yo que sé sería un papagayo un lagarto cosas de estas ¿no? que son como raras por eso de exóticos pero un conejo es un animal de exóticos entonces tienes que buscar obviamente a un veterinario de exóticos porque va a estar especializado más que nada y otro veterinario no esto es como si tú tienes un problema en los pulmones y en vez de ir al otorrino te vas al señor de los huesos que te va a decir pues hijo mío sal por esa puerta porque no sé qué decirte o si tienes un problema en el corazón te vas a ir al cardiólogo no te vas a ir al oncólogo que es el del cáncer porque te va a decir hazte lo mirar y nada eso es todo hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que os hayan sido útiles si habéis llegado a este vídeo porque estáis pensando en tener un conejo aquí tenéis unos cuantos consejos aparte de todo mi canal también es decir a tener en cuenta a la hora de tener a tu primer pequeñín adorable peludo orejón que menos como a besos y si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a me gusta al vídeo os podéis suscribir en el bolo que os aparecerá aquí por aquí os dejo el vídeo anterior y abajo en la cajita de descripción os dejo lo mismo más mis redes sociales que son Twitter e Instagram seguidme sobre todo en Instagram que es donde estoy más activo en Twitter también pero Instagram es donde más hablo y donde os enteráis de mi vida en el momento y de la de mis conejos también obviamente y eso es todo nosotros nos vemos pronto chao